La Comisión Nacional del Agua informa el avance de la construcción de la presa Santa María Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 70%. En la cortina, se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se llevan 3.200.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000 metros cúbicos, así como la fabricación de bordillos y la colocación de concreto en el plinto. Asimismo, se concluyó la ataguía aguas abajo y se coloca concreto para la pared moldeada. En el vertedor 1, en canal de descarga se lleva a cabo el perfilado de piso, carga y acarreo para el retiro de materiales, producto de la excavación, así como la colocación de tubería de drenaje, concreto lanzado y anclaje sobre taludes, y de acero de refuerzo y concreto para losa de piso y muros de gravedad en ambas márgenes. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería. El primero, para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, que presenta un avance del 81% en su fabricación. El segundo, para la obra de toma de 300 metros, con un avance del 23%. A la fecha, se han generado 3.988 empleos en la construcción de la presa. Gobierno de México.